15, así es me pasó las suyas nos hizo un video de 15 minutos cuando cuando Maitra no me había fijado que ya iba en 15 no, 13 fueron casi 14 lo siento es como a los chambres ah pues vean, vean como usted dijo de hambros y media a mi me hace que esta Maitra es la que comunica toda la comunidad de abajo no, ahí donde yo vivo es una zona muy tranquila ay si, ahí todo mundo trabajamos, ay si de verdad que ahí solo va, no salen ni vecinos, no, las señoras de la parte trabajan, todos trabajan y las casas como están bien como están como más separaditas mire, el más pequeño me alcanza, aborrazadora pasame este grande, ajá ese peludo ese grande, ajá ese dame este grande este no tiene aborrazadora aborrazadora me dijo ojalá que les haya pegada la carne a la cáscara ojalá, mira jugosito me salía eh no, pero ya esta bien yo lo que me pongo es con el cuchillo a partirlos todos y los pongo en un vasito y ya pero ya todos peladitos ah pero si en la cáscara ya pasé que aquí estaba todito este voy a estar comiendo, comiendo no, no cansa no llena te cansamos de estar mordiéndolo que estará pero a veces que no me gusta a mi que no se despegue junto con la carnita hay uno que si hay uno que pero hay otro que no yo como es de los otros como es la creación verdad algo así rojito peludo y por dentro esta bien rico carnaudito la semillita dulcita bien buena hay que vos lo puedes ver raro porque fuera Rosana pero esta grande y es un 5% el comer los mamonés esos otros los lisos bien preparaditos salita, limón yo comer eso no puedo porque? le meten los dientes? en los alambres estos me queda una no y despues tengo que estarme sacando todo eso con un palillo pero con el cepillo no me sale estos no pero los aquellos son como mas mas delgaditas la carnita con mas facilidad se le meten en los dientes entonces estos mamones y estos mamoncitos que tendrán? hay que partir? a ver no tienen nada no tienen nada esta tierna esta tierna eh? pero estos serán de los lados del calor o los templados? no son de calor mire la desgraciada pesando a ver cual pesa mas mire o las calumnias de la mire y el mas el que solo es pelo me pasa es mentira Rosana ve y el color me gusta bien bien un fucsia bien bonito no se esta vino como tu vestido casi mamon peludo vean este colorcito ah? entonces yo asi he escuchado que le dicen lichas y robatanes la verdad viéndolo bien si estan bien raros quien habra inventado que se tragaba esto? ajá quien habra descubierto? que se comia quien? los salvadoreños que no se han hartado treinta lechas por el dolar y el camion ah? parece como que volcán de como que arbolito se mira ese monton de mamonas si le arreglaron un camion de asos en cuanto dia crees que se los comen? un palito fuera bonito el tenerlo saben que tambien me gusta? aqui no se si se da pero en honduras es el pais que exporta esas cosas vamos a comprar los catrachos como se llaman hoy en honduras? lichas tambien? no se como se llaman yo solo he escuchado aqui es conocida por licha y robatan y mamon peludo y mamon peludo lo mas comun es mamon peludo mamon peludo pero ya viste que es muy tacana es tu patrón? de todas las lo hubieras traido es demasiado uno nada mas esta bicha no tiene llenadero porque desde que me fui a surrusquear en el baño ustedes estan venga 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 los ultimos me han dejado a mi me habiamos comido esperando la cara de caballo mire venga venga pero ahi esta su amiga los ultimos me habian dejado a mi usted que ni queria comer por ella no? por estar esperando el cascarero te hubiéramos dejado me fui yo mejor ni me voy a ir a surrusquear porque la verdad la gente hago raza mas las dos anas ni te acuerdas cuando me decían que yo te deja que yo que yo solo hartando me pasaba? y por no grababa? no que cuando yo queria comer te ponia vos a grabar mmmm y era cierto? mmmm cuando ella queria surruyarse a mi me ponia a grabar y yo muriendome de la hambre viendo como se hartaban esta bueno esa es la familia tanto asi era usted maitra mira? aqui abajo esta un mamon que yo le di y esta dulce que carajon esta? no mamones este si es mamon y el ma este si es mamon la mentira la mentira la mentira gracias gracias Rosana ya ven este asi que alli mandenme para mamones peludos muchachos ya no quedamos paguados hoy ya no quedemos paguados este es para mamon peludo esta un arbolito y se las podemos tirar 30 por el dólar, pero hombre, un dólar me lo como, no como un dólar, se come un dólar, se come un dólar, se quito al alambre, si, no como que me la suje, se le va acá al diente, pero no los andas amarrados, pegados, pegados, porque los andas pegados, porque pegados tienen que ir al diente Mirna, pero es el último, no, me falta todavía, le van a poner alambre todavía, si, ya me los he quitado, se puede quitar, no los aguanto, me los quito, no tengo que andarlos así, entonces que sirven, no las van a arreglar, no los aguanto, tienes que aguantar como la macha que es, y como sentir, rico, no hombre, cuando se jalan esto, porque quiere ir a poner el freno, pero que tenes que ponerte primero, hacer primero, arreglarte todos los rellenos, si tienes algunas, si tienes las muelas picadas, rellenártelas, para que, y si ya no tiene muelas ahí, si ya no tiene muelas, y le tienen los dientes chivos, que no tienen muelas, que las han sacado, hace los dientes y se va a agarrar, y se los vuelven a rajalar así, si, se los componen, pero el relleno es, porque como ya con esos alambres, es más probable que agarre caries que normalmente, porque no se lava tan bien igual la boca, entonces, tienes que tu boca tiene que estar sinitaria, ¿Cuántos te jajó? Los dientes, si sale caro, sale caro, ¿Cuántos años tú? Te dicen que dos, pero mentiras, yo ya voy para tres y estoy igual. Quitando los alambres, ¿quién no va? Pues bien, tengo que quitarlo, ajá, pero miren que rico ese dolor, no le da como picazón, si te le quieres rascarlo, te da como ansiedad de morder, algo así, que rico ese dolor, ya vieron, espérate que yo estoy expresándome, mira, contaminando el río, eso no es contaminarlo, más lo has contaminado vos, con lo que has ido a dejar carayán, ese es jabón orgánico, ese es jabón, ese es jabón, y se la fui a dejar en un palito, que lo vi bien marchito, entonces mira, ahorita de fruta aquí hay licha, jicama, guayaba, pepino, hay muchísimo ahorita, ¿Qué más? Ya de un jicama, sí, la cosecha de limones está pasando, que es la de limón, el indio, el indio, todavía hay, pero ya está pasando, o sea, ya no está como la propia cosecha, ya unos últimos ya, es que miren ya, solo el pérsico, ya, y el pérsico, así se mira, y nada de jugo tiene, nada de jugo tiene, demasiado, eso es como cuando te dijo tú, es que te amaba, y no te amaba nada, en cambio el indio, pequeñito, pero jugoso, sí, es que los indios son los mejores, los indios son los mejores, sí, traquejón ácido, exacto, porque el indio sí es ácido, que rico de minuta, que da de risa, ay, mana, también para el pescadito está como con más sabor, Gracias, Rosana, ¿por qué me da estas vitaminas, pues? Ay, de veras, viera, que hambre se me ha abierto, la leche de cabra y esas vitaminas, callate, que como y al ratito ya tengo hambre de nuevo y me arco, Ana trae lo que vamos a almorzar, las pobres, vamos a comer ya ahorita, no, Ana trae lo que vamos a almorzar, las pobres, vamos a comer, sardinas, va a comer la pelusa, la tomasa y la sombra, ¿la pelusa, la tomasa y la sombra? ¿Lo llevo? No, la bolsa, ¿Lo que tú comiste? No, la bolsa roja, ¿Lo que tú traes? ¿Esto? No, lo que la merita, Ah, eso, Este va a ser nuestro almuerzo, Sí, Que huele a pupusa caliente, Alguien está calentando pupusa, Calentando pupusa de noche, Vaya, Gente, vamos a enseñarles lo que vamos a comer el día de ahora, ¿Ustedes saben qué? ¿Por qué? No tenemos dinero, Porque no hay plata para comer más, Primeramente, A puro limón con sal, Limón, Para untar la tortilla con sal, Eso, ¿verdad? Segundamente, Sardina, ¿Esta va a comer para las tres? No, yo no, Yo no como sardina, Mejor como limón con sal y tortilla, Y no como sardina, Mejor que me topen a tiros, No, no me gusta la sardina, El queso que las hormigas se lo están terminando, Y ese queso yo pensé que estaba entero, Y se lo comieron, Alguien lo comió, Y el poco de sal, Eso es lo que vamos a comer el día de ahora, Gente, Un almuerzo con, Ese es un dólar de limón, Ah, rábanos, Y rábanitos, Y por qué vienen partidos, Porque yo les quito la puntita para coserla, Y tomármela en un té, Este de rábanos, Sí, de rábanos con manzanilla, Hierbabuena, Canela, Hoja de mendeza de hierbabuena, Ajá, con un té, ¿Y qué te hace el rábano vos? ¿Qué hace el rábano? Ajá, ¿Qué provee? ¿Qué provee? No, no, A mí me lo dieron, La receta de ese té me lo dieron, ¿Para qué? Para desinflamarme, Que andaba de los ovarios, La punta del rábano, La receta de ese té me lo dieron,